Evangelio de hoy sábado, 14 de agosto, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola pequeñitos, ¿cómo están? ¡Qué alegría saludarlos! Hoy soy muy contento pequeñitos, ¿por qué creen? El Evangelio de hoy es muy bello, ¿por qué? ¡Adivinen! Jesús dice que su reino es de nosotros los niños, de los pequeñitos. Jesús nos ama tanto, mucho, mucho, mucho. Y ama también a todos aquellos que sean como nosotros, es decir, sencillos, sin maldad, divertidos, inocentes, así como nosotros los niños, que nos gusta reír, que nos gusta jugar, que nos gusta orar, y que nos gusta siempre estar en armonía con la familia. Por eso Jesús dice que el reino de Dios será de los niños, y si nos hacemos como niños, es decir, como nosotros. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración, portarse muy bien, y seguir siendo divertidos, seguir siendo alegres e inocentes. ¿De acuerdo? Muy bien, pequeñitos, no olviden hacer su oración, portarse muy bien, y disfrutar a su familia. No olviden ir a misa mañana, ¿eh? O seguir una transmisión, y a seguirse cuidando de ese bichito. Nos vemos el lunes, nos vemos el lunes. Bye, 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 bye.